La mitad de una y a una repleta de manjales es nuestra voluntad sagrada. Su imponente silueta puede verse desde cien kilómetros de distancia. Su nombre ha cambiado tanto como sus colores. Aunque para nosotros siempre será nuestro monte brino. No importa cómo lo llamen los occidentales. Podríamos estar mirando durante horas. Veríamos cómo sus colores.